Señora Bonita Usted me castiga Y aunque no me quiera Le digo mil veces que Dios Que Dios la bendiga Señora Bonita Su cara dulce Mis brazos me ofrecen El discreto instante De una aventura Señora Bonita Yo siempre la sueño Mire que ironía Yo amándola tanto Y usted, usted tiene dueño Señora Bonita Hay algo en su boca Tiene algo su cuerpo Y al verla que cruza amor Amor me provoca Señora Bonita Señora Bonita Usted me castiga Y aunque no me quiera Le digo mil veces que Dios Que Dios la bendiga Señora Bonita Señora Bonita Su cara dulce Mis brazos me ofrecen El discreto instante De una aventura Señora Bonita Señora Bonita Señora Bonita Yo siempre la sueño Mire qué ironía, yo amándola tanto y usted, usted tiene dueño